En el marco de una jornada nacional de lucha que impulsamos barrios de pie y un conjunto de organizaciones sociales, queremos dar un mensaje contundente que tiene que ver con que no se toleran los niveles de ajuste que propone el Gobierno Nacional y es por eso que nuevamente nos encontramos movilizándonos.